Te veo en la calle Después con disimulo El hombre contido Y esa mujer que no conozco de mi brazo Lodos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Ya me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome Saboreándome en la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Te entrego en mi cuarto Con el deseo de convertirte en fantasía Mientras mis manos Busco en tus manos Tus manos me acarician Y sin ti pero en ti Me vuelvo loco Ya me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Noche a noche, piel a piel Hacemos de amor un derroche Deseándote Cada día, cada noche Quien te está para esta noche si hace frío Quien te va a curar el corazón partido Deseándote Cada día, cada noche Sobredosis de amor en habitación Lo hacemos los dos Lo hacemos con amor Tú sabes Esto es la fama Seguro Deseándote Cada día, cada noche Cada día, cada noche No te quites la ropa Por favor, todavía Deseándote Cada día, cada noche Si yo te quiero así, mi china Si yo te quiero así, mi niña Deseándote Cada día, cada noche Yo te quiero así, pequeña y agresiva Tan loca por la vida Si yo te quiero así, mi china Cada día, cada noche Cada día, cada noche Así es la mujer que amo Así es la mujer que quiero Mi china Mi china Tú sabes Te quiero así, mi china Y ya Tú sabes Yo te quiero así, mi china